hola chicos como están les habla Wilton Martínez de RCAlmadillas.com este video te voy a enseñar como quitar el error que ves en pantalla vale varios ceros y un 8 listo así que quédate hasta el final y te diré paso a paso que hacer listo ok pidiendo que todo de estar conectado al cable usb wifi red no funciona listo solo usb así que primero voy a buscar el cable y conecta los wifi no funciona listo 12 debe haber descargado el programa importante vale así que va a usar el link de la descripción para que me contactes o el link para que lo descargue ya está descargado perfecto hay que abrir el programa vale ya está activado perfecto damos doble clic pero antes hay que colocarla en modo de reparación listo como este un error de tubos perdón un error de almohadilla porosa hay que colocarla en modo de reparación o en modo de inspección listo aquí sale el programa doy clic aquí en esta parte en la parte izquierda vale se me abre el programa y aquí debe aparecer el numerito que detecta la impresora o sea que identifica la impresora vamos clic si esto aparece perfecto va muy bien si no aparece no se puede resetear porque está conectada por wifi y si siempre la has usado por wifi y que sale un error de bloqueo créeme no se va a poder resetear porque se bloquea o sea se no va a reconocer el puerto usb listo o que entramos a quien dice individual busca donde dice counter reset luego acá nos aparece varias opciones la que necesitamos es esta dice in time un perforce pad counter reset que significa resetear el contador de la almohadilla porosa del tanque de tinta listo damos clip nos parece esto normal aquí dice que esto dura un minuto vale yo les recomiendo cinco minutos de apagada una vez que llegan el reset y aquí dice lo puede colocar o en modo de reparación o en modo de inspección yo recomiendo modo de reparación pero si no se deja colocar en modo de reparación aquí está un vídeo vale cómo se coloca listo la coloca en modo de inspección listo o que damos clic en ejecutar o importante esto hay que deshabilitar el antivirus antes de colocarlo porque no te no te va a abrir también hay que instalarle los complementos aquí tú dar un vídeo de cómo estar los complementos contáctame y yo te hago la instalación listo recuerda que necesitas esta llave esta llave no se crea ni se inventa no está grave se genera listo ok damos clic en ejecutar vale se nos muestra esta advertencia esto es normal damos clic en ok y esto es así de rápido 1 2 3 fuera ya quedó reseteada vale si como lo oyes esto no necesita llevarla al técnico ni al taller esta máquina es muy grande para llevarla a un centro asistencial yo en menos de un minuto te la reseteo listo de verdad me comprometo esto no estafa esto no es burla esto no es fake esto es una empresa seria que se dedica a dar solución al error en plotter eso y también en canon e impresoras eso listo ok aquí esto significa que ya quedó vale pero para que los efectos se apliquen hay que apagarla desconectar el cable usb y el cable de corriente porque para que los efectos se apliquen y no vuelva el error este error no necesita limpiar nada porque es un error solamente de reseteo hay otros errores que si hay que limpiar este no esto ok damos clic ok vale cerramos la ventana apagamos y encendemos y el error se quita mientras que el error no se no apague ni encienda te va a mostrar un error como este te va a mostrar un error como este si no la apagas si no la apagas esto te sale ojo importante cuando sale error de caja de mantenimiento esto no se quita reseteando esto es otro problema que se resuelve cambiando el chi de la caja listo perfecto también los niveles de tinta ya es otro problema ya porque son ya depende si le colocaste un sistema de tinta continua al equipo esto es otro problema el error que damos solución es este que ve en pantalla o lo mismo el que está aquí que es varios ceros y un 8 o triple 0 80 mil o triple 0 40 también también el 0 0 14 listo apagamos y encendemos voy a voy a pausar el vídeo y ya el regreso listo que ya encendimos perfecto ya quedó vale o sea ya quedó en la impresora porque allí se listo muestra los niveles de tinta vale todo correcto ok ok si te gustó el vídeo dale click me gusta suscribirte y clica la campanita taló wilton martínez escorcia de reset almohadilla puntocom y y y y y y y y y